Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Sorpresivamente, ayer Apple lanzó iOS 13.1. Esto es algo que no me esperaba, lanzar una segunda versión de una versión que todavía está en beta, lanzar otra beta, o sea, la primera beta para desarrolladores. No sé a qué se debe esto, pero en este video les voy a mostrar todos los cambios y funciones nuevas que tiene esta actualización. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es cuánto pesó esta versión. Como ustedes pueden ver, es 451 MB. Esto va a depender del dispositivo que ustedes tengan y también de la versión que ustedes vengan. En este video la vamos a comparar con iOS 13 Beta 8 porque, como ustedes saben, estábamos esperando o estamos esperando iOS 13 Beta 9, que es posible que salga después que ya ustedes vean este video hoy o mañana o antes de que termine esta semana. Pero sí vamos a ver otra beta o dos betas más de iOS 13. Así que en este video les voy a mostrar todos los cambios y funciones que tenemos en esta actualización. Vamos a buscar este dispositivo que está en iOS 13 Beta 8 para compararlo con algunos cambios que tenemos aquí. Como podemos ver, al hacer Trini Touch en la aplicación de Ajuste, ustedes pueden ver que en la Beta 8 los íconos son un poquito más pequeños. Miren cómo se ve en la Beta iOS 13.1. Los íconos son más grandes y también el ícono de la batería se ve completo. O sea, como cuando se carga completamente en la Beta 8 de iOS 13. Ustedes pueden ver que está como por la mitad. Otra de las cosas que les quiero mostrar en esta actualización es en el modo retrato al tomar una foto en blanco y negro. Podemos ver que en iOS 13.1 se ve mucho más claro. O sea, se ve mejor. Miren que aquí no se ve casi nada. Yo sé que esta foto no es muy relevante, pero quería mostrarles de que hay una diferencia en esta Beta. Miren, aquí se ve más la sábana. Aquí se ve como que junto con el background. Y me parece que aquí hace mejor trabajo en la Beta de iOS 13.1. Otra cosa que pude notar es al subir y bajar el volumen, podemos ver que nos da un ícono de cualquier dispositivo que nosotros tengamos conectado vía Bluetooth. En mi caso son unos AirPods. También esto le va a funcionar como por ejemplo si están conectados Bluetooth. Le voy a mostrar algunas imágenes que tomé cuando yo estaba conectado en mi carro vía Bluetooth. Me mostraba algunas cosas diferentes. Y también si tenemos, vamos a decir, una llamada, nos va a mostrar aquí en la parte de abajo, nos va a mostrar lo que es este ícono de la aplicación de llamada. Así que estos son unos de los cambios pequeños que vamos a encontrar en iOS 13.1, Beta 1 y algunas cositas más. Otro de los cambios lo pude notar en el widget del clima en iOS 13.1. Podemos ver que los íconos de la temperatura son mucho más grandes. Mírenlo aquí, se lo voy a poner cerca para que ustedes puedan ver. Miren cómo se ve en la Beta 8. Esta es iOS 13.1, Beta 1. Miren cómo se ve, se ven más grandes los íconos y se ven un poquito más pronunciados. Otra de las cosas que vamos a encontrar en iOS 13.1 es en la aplicación de Siri Atajo. Podemos ver que la autentificación ya ha sido puesta para atrás. Esta opción es muy útil porque nos permite crear Atajo de una manera bastante sencilla sin nosotros saber absolutamente nada de programación con Siri Shortcut. Como ustedes pueden ver en iOS 13, Beta 8 no tenemos esta opción. Vámonos a Safari que aquí también tenemos algunos cambios. Como por ejemplo, cuando hacemos 3D Touch en un link como este. Si hacemos 3D Touch en un link, ustedes pueden ver que en la Beta 8 aquí dice ocultar previsualizaciones. En iOS 13.1 esto lo han cambiado de visualizaciones y enlace. Esto es un pequeño cambio que tenemos aquí y también algunas cositas más que le voy a mostrar a continuación. Otra cosa que le quiero mostrar aquí en Safari, si nos vamos aquí a donde están estas 2A y le damos aquí a configuración, aquí tenemos un pequeño cambio que le quiero mostrar. No es una cosa del otro mundo, pero ustedes pueden ver que en la Beta 8 dice solicitar sitio web para computadora. En iOS 13.1 solamente dice versión de escritorio. Esto es algo que han cambiado. También otra cosa que pude notar es que usar lector automático siempre estaba encendido en la Beta 8 o en cualquier versión de iOS 13. Yo lo apagaba y como quiera volvía y se encendía. Solo automáticamente lo apagué y no ha vuelto a encenderse en esta Beta. Esto es algo que pude notar también porque muchas veces yo estaba viendo algo y automáticamente se ponía en modo lectura y no me gustaba para nada. Ahora le voy a mencionar algunos de los errores que yo he podido notar en esta actualización. Ustedes pueden ver si le damos a compartir. Aquí no me va a salir ningún contacto porque en este dispositivo no tengo contactos, pero ustedes pueden ver que en iOS 13.1 si le doy a compartir algo, los contactos no salen. O sea, los contactos no salen. Ustedes pueden ver que están ahí, todos están ahí, pero no salen. Yo no he hecho nada. Solamente cuando actualicé me salió de esta manera. También otra cosa que hay que no he podido replicar es que estos íconos, cuando nosotros vamos a compartir algo, muestra al dispositivo, muestra los dispositivos, o sea, los íconos de los dispositivos que están disponibles. Como por ejemplo, si fuera mi Mac, aquí me hubiera aparecido el Mac. No sé por qué no me aparecía. Aquí también en los donde dice iPhone, aquí me aparecería lo que es. Así que aquí saldría el ícono representando a cualquier dispositivo que esté conectado, listo para compartir archivo vía Bluetooth. En el centro de control también tenemos un pequeño cambio. Aquí donde está el control para subir el volumen. Si le hacemos 3D Touch, ustedes pueden ver que en iOS 13.1 es mucho más grande. Miren cómo se ve el ícono este de aquí abajo. Y miren cómo se ve aquí. Sumamente se nota que es mucho más grande. Miren, cuando subo el volumen, ustedes pueden ver que se nota el tamaño es diferente. O sea, este es más grande. Otra cosa que pude notar aquí en el centro de control es que al hacer 3D Touch en el atajo para la cámara, podemos ver que tomar un selfie en modo retrato está seleccionado por defecto. No importa si yo lo quito como quiera, va a salir. Miren, lo voy a quitar y ustedes pueden ver que como quiera sale seleccionado. No importa si yo lo cambio y pongo otro, como quiera va a salir así. Me imagino que esto es un error que lo van a corregir, pero sale de esta manera. Ahora vamos a hablar de algunas cosas que todavía no están en esta beta que la habíamos tenido en betas anteriores de iOS 13. Es los anuncios con Siri. Todavía no tenemos esto. Así que vámonos a notificaciones. Ustedes pueden ver aquí estaba la opción para los anuncios con Siri. Esta opción aún no está de vuelta. Yo espero que cuando salga la versión final podamos tener esta opción porque yo la usaba bastante. Otro cambio lo vamos a encontrar en ajuste general donde dice tipo de letras. Aquí tenemos una nueva opción que dice que podemos descargar aplicaciones desde la App Store para poner o instalar tipos de letras. Ustedes pueden ver que en iOS 13, Beta 8 solamente aquí dice que cuando instalemos un tipo de letra le va a aparecer aquí. Pero en iOS 13.1 aquí nos dice que podemos descargar aplicaciones desde la App Store para cambiar el tipo de letra. Yo lo probé y solamente de momento lo podemos hacer en la aplicación de correo. Sí podemos cambiar el tipo de letra. En el dispositivo en sí, o sea, en el sistema operativo todavía no se puede. En un futuro, en betas, en un futuro me imagino cuando salga la versión final, vamos a tener esta opción para cambiar todas las letras del sistema operativo. Otra cosa que le quiero mencionar es que tenemos siete nuevos fondos de pantalla dinámico. No sé por qué Apple hace estas cosas porque yo nunca he usado estos fondos de pantalla. La verdad que para mí no tiene mucho sentido estos fondos de pantalla. Vamos a entrar. Esta es la Beta 8. Ustedes pueden ver. Y este es iOS 13.1. Ustedes pueden ver. Estos son los nuevos. Estos que están aquí abajo. Estos son los que ya están. Pero también pueden notar que los que están aquí, que son viejos, lo han modificado un poquito. Los globitos o esos círculos son un poquito más pequeños. No sé si pueden notar la diferencia. Mire aquí cómo se ven. Más grande. Y aquí se ven un poquito más pequeños. Estos que están aquí abajo son los nuevos. Son estos que están aquí. Estos siete. Son los nuevos que vamos a encontrar. Antes de terminar con este video, le quiero mostrar algunas cositas para que ustedes vean que iOS 13 y iOS 13.1 son dos versiones diferentes. Esto no es como que la continuación de iOS 13. No. Esta es una versión diferente. Así que le voy a mostrar el número de serie. Vamos a ajuste, información. Y ustedes pueden ver aquí el número de serie. Es 17A5821E. Ahora le voy a mostrar en iOS 13 Beta 8 que es diferente. O sea, no es el mismo. Podemos ver aquí que es 175572A. O sea, es diferente. Y también el Modern Framework ha cambiado. En iOS 13 Beta 8 podemos ver que es 2.00.01-2. En iOS 13.1 podemos ver que es 2.01.07. O sea, que ha cambiado. Es posible que con esta actualización de Modern Framework la conexión mejore un poquito. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. Esto es todo lo que le quería mostrar de iOS 13.1. Si ustedes encuentran algunas cositas que no mencioné, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y en unos 2 o 3 días le voy a hablar de cómo ha ido iOS 13.1 en mi iPhone XS+. Así que si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.